Una vida entregada por él es una vida llena de gozo Hasta que aprendas a dar jamás vivirás, te sentirás solo Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a él Después a otros entonces sabrás que Dios es amor Amar es derramar tu corazón calladamente Servir sin nada esperar, tu ayuda brindar al pobre y al débil Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a él Después a otros entonces sabrás que Dios es amor Da tu vida al Señor, derrama tu vida por causa de otros Y ama a aquellos que están en gran soledad y desconsolados Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a él Después a otros entonces sabrás que Dios es amor Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a él Después a otros entonces sabrás que Dios es amor Solo amor Solo amor Gracias por ver el video